Yo tengo la fortuna que tengo el hospital de San Isidro y mis amigos médicos que ya me esperan en la puerta, cuando los llamo digo, yo estoy con este alma, pero no todo el mundo tiene la suerte de que nos conozcan como vos y como mí. Claro, por supuesto, es un gran tema, porque hoy por supuesto los conocimientos de la medicina son mucho mayores, que hace 30, 40 años y por lo tanto se curan más cosas, vos tenés que tener mayor acceso a información, pero todo este tema además de lo que yo llamo respetuosamente, el tema del médico multiempleo, que es el médico taxi, es letal, es letal, es letal. Porque además no solo se muere el paciente, se muere el médico también, porque están agotados. Sí, sí, sí. Yo los veo, pobres, cómo trabajan y por la guita que trabajan, mientras un tipo de senado gana 8 millones, el médico por 300 lucas tiene que laburar 24 horas, y la vida del médico común. Y estudiar y actualizarse. Vos imagínate, una cosa es un médico que trabajar en un solo lugar, empieza ahí a trabajar a las 8 y termina a las 6, a las 7, está ahí en un lugar confortable. Imagínate el médico, no, entonces vos lo ves a las 6 de la tarde y el hombre estaba con la tarea, pero estuvo en un lugar adecuado, confortable. Imagínate el médico que lo ves a las 6 de la tarde, que estuvo de 6 a 11 en algún hospital, de 11 a 2 de la tarde en alguna hora social, de 2 de la tarde a 5 de la tarde en otro lugar, y llega a atender el consultorio a las 6 de la tarde. Esa persona no quiere escuchar más nada, no puede concentrarse más en nada. Vos sabés que a veces veo los perritos, todo el veterinario, el lucanuba, esto, el otro, los condimentos, y veo cómo se trata a veces en los hospitales a las personas. ¿Te puedo asegurar que viven mejor los caballos de carrera en un box con alimento balanceado y cuidador? No tengas dudas. Que un laburante que tiene que ir al hospital porque le duele todo. Sí, sí. No, no, estamos confundidos. Estamos muy confundidos. Es así, realmente. Y hay un verdadero problema con el sistema, hay un problema con las emergencias. La emergencia es una especialidad, ¿no es cierto? Y sin embargo vos ves a veces en las ambulancias médicos absolutamente inexpertos, médicos que se dedican a cualquier cosa menos a esa, y eso es la cantidad de errores que a veces se comenten que son fatales, ¿no? Pero a veces vos entras a un hospital del conurbano, específicamente, porque en Capital creo que se cuidan más, y ves a la gente amontonada en las camillas, en los pasillos, en situaciones poco menos, peor que un animal, porque el animal conserva la dignidad. Y vos decís, pero esto es un campo de concentración de gente. Y el maltrato, porque están todos cansados, y demasiado hacen las enfermeras, y el olor, y esa porquería que le han de comer. La verdad que, te digo, no sé cómo todavía aguantamos estos gobiernos que han hecho llegar a la indignidad a la gente que labura, ¿no? Es muy malo. Acordate, ahí en la provincia de Buenos Aires, además, los hospitales pediátricos que tuvieron que cerrar, ¿no es cierto? En San Justo, ahí en San Justo, las dificultades que hay en el hospital Sor Ludovica. No, es una situación realmente muy difícil. Por eso, Bavi, lo que está pasando, me lo contaba el año pasado el doctor Previgliano, antes de retirarse de la dirección del Hospital Fernández, y pasen todos, quedan vacantes libres de residentes. Eso no había ocurrido nunca. Bueno, ahora, la profesión se transforma en algo tan poco atractivo para tener una vida digna, que muchos dicen, no, yo esto no lo hago. Chao y punto. Bueno, hoy yo hablando con un mecánico náutico, amigo mío, me decía, Bavi, me está pasando algo raro, te llamo para consultarte, a ver si vos sabés por qué. No, no entiendo por qué. Vos sabés que yo le cobro a un tipo un arreglo de 100.000 pesos, y no me sirve para nada. Y no, le digo, porque el que te arregló la cortina de la habitación te cobra 120. ¿Entendés? O sea que esa es la locura que está pasando. Nada alcanza para nada. Imaginate un médico, con toda la furia, laburando, no sé, 24 horas por día, todos los días, no llega al millón de pesos. Por supuesto. No llega. ¿Vos viste los autos de los médicos, lo que son? Sí, sí, claro. Es un buen indicio del deterioro de la profesión. Estamos hablando del común, ¿no? Por supuesto, vos tenés los tops, que obviamente estamos... Bueno, sí. Pero el común, que son muy buenos, pero llegan a fin de mes con un montón de problemas. Pero vos sabés que, me acuerdo que en mi barrio estaba el doctor Kielaski, que era el médico de familia, y siempre tenía el mejor auto que había salido último. Claro, claro. Pero el doctor me decía, yo siempre le decía, qué buen auto. Y dice, ¿sabés qué pasa, hijo? Es mi herramienta de laburo. Yo a las 3 de la mañana me tenía que arrancar para ir a atender a alguien. Hoy vas a los hospitales y ves... Encima hay médicos que ponen el auto en el hospital y se los lleva a la grúa municipal. Te juro. Bueno, es así. Es así. Y te encontrás con una enorme cantidad de médicos que no tienen auto viajando en colectivo, sube de por medio, porque llegan ahí a fin de mes. Es justo. Y las enfermeras con la enorme vocación, otro capítulo. Ángeles de la vida que te limpian el traste y ganan dos mangos y no se quejan, pobrecita. Hay que aguantar esos olores. Efectivamente, estuviste muy bien en recordarlos. Me acuerdo que una vez estábamos con Capulla y me decía, me hablaba de los impactos del médico y uno era el olor, ¿no? El impacto olfatorio. Sí, claro. Que, ¿viste? Es un laburo feo. Y sin embargo, yo me acuerdo... Mirá, te voy a contar. Una vez, yo siempre cuando... Lo cuento siempre cuando volvía de la radio, de la tele, a las dos de la mañana, pasaba por el hospital de San Isidro y veía a las enfermeras que salían con los bolsos y esos zapatos de plástico y decía, pobres mujeres con los bolsos a esta hora, qué vocación de hacer este laburo de mierda. hasta que me tocó estar en la camilla y ver las caras, no desde arriba de la camioneta, sino desde abajo. Que me miraban y me decían, aguantá, tenés fuerza, no te va a doler, mi amor. Y digo, pero estos eran ángeles que se cruzaban de noche y yo no me había dado cuenta. Sí, sí, sí. Realmente, hay que sublimar la tarea de la salud que la verdad que nunca se... No, no lo toca ningún presidente, nadie. Nunca nadie, nadie, nadie. Porque, bueno, como todos tienen asegurada la atención, Claro. Entonces, es muy fácil, es muy fácil. Yo no sé mi ley, no sé mi ley, seguramente que sí, pero de Lía, por ejemplo, se atendía en el Mater Dei, no sé, en alguno de estos. No, no, es así, los funcionarios no se atienden en hospitales públicos, ¿no? Esto es un... Te lo marca claramente la realidad. Y Néstor Kirchner, cuando se atendió, hizo acondicionar al hospital para que tuviera... Bueno, yo conozco un par de intendentes que tenían... Escuchá lo que te digo. Frente al hospital, un departamento armado como terapia intensiva para tener... Claro, 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 sí. ¿Entendés? O sea, que la gente y el común de la gente sufre. Pero bueno, era bueno recordarlo en honor a los médicos. Pero sí, qué lindo que lo trají, Viste qué lindo que lo trajiste, Renato. Es un tema que hay que tener en cuenta, hay que empezar a hablar. Me traes el recuerdo de tantas cosas lindas de mi vida médica y de mis grandes maestros médicos que me enseñaban efectivamente eso, ¿no? el humanismo médico. No se puede ser médico. Los robots, vos sabés que los robots en cirugía tienen muchas ventajas porque el robot tiene una precisión que supera el pulso humano y además el robot es infatigable, ¿no es cierto? Tiene la misma energía a las nueve que a las once. Pero ¿quién lo maneja el robot, un ser humano? Pero claro, pero claro, si alguien no le carga el archipreste de Ita a Google, nunca te vas a enterar por Google que escribe el archipreste de Ita, te cabe un hombre. Totalmente. El hombre es fundamental. A mí cuando me dicen las máquinas, no, 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 a través de una máquina hay un hombre. Hay un hombre. Sí, así es. Y ese hombre tiene que estar muy capacitado. Sin duda, sin duda. Qué lindo recuerdo trajiste del médico y del médico ese vocacional. Qué lindo recuerdo trajiste. En homenaje a todos, ¿no? A los que nos salvan la vida todos los días cuando necesitamos. Puf, puf. Nelson, querido, un abrazo y a vos también. Abrazo grande. Qué lindo compartir el pase siempre contigo. Gran programa, Bavi. Abrazo Nelson, querido. Hasta mañana. Seguí con todos. Sigan con Bavi en Rivadavia. En cada ciudad. En cada rincón del país.